Gabriela Sánchez, muy buenas tardes para Red Tropical. ¿Tienes el nombre de tu rival y la fecha de la pelea? Aún no tenemos rival programado ni fecha. Estamos en pláticas con el promotor para que nos diga cuándo sería. ¿Y sería en Puebla la próxima pelea? Sí, lo que tenemos entendido es que defenderíamos el cinturón en Puebla. Por ahí te asignó que Funduara quiere pelear contigo. ¿Estás dispuesta a enfrentarla? Sí, ya es algo que también mi entrenador me ha dicho. Y nos estamos preparando fuertes para la rival que nos digan. No estamos bajando el entrenamiento y en cuanto nos digan la rival sería ya estudiar un poco más cómo boxea y prepararnos bien. ¿Qué que también quiere la chiquita Nolasco la revancha? ¿Mande? La chiquita Nolasco también quiere la revancha. Ah, eso sería una pelea también muy buena. Nosotros no diríamos que no ante esa pelea. Fue una gran pelea y la verdad es que sí, sí le daríamos la revancha. Muchísimas gracias, Gabriela.